Esta es la montaña, esta trabajando por la bota Oh, ya entiendo ¿Qué? No te oigo El río El río ¿Y aquí qué hacen? ¿Una botánica? Pibero Botánica Pibero de flores 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 Un puente colgando En cables Pibero de flores 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 ¡Suscríbete! 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 Va pasando por un puentecito bien estrecho. Muy larga. El puente no se hace. Hay que celebrar que el puente pasó por ahí bien. El puente está en Sanche Orosí. El puente está en Sanche Orosí. El puente está en Sanche Orosí. ¿Has vivido aquí o...? Te quedo en cuenta. ¡Ajá! Hay fiesta, mira. ¿Ah, sí? ¡Ah, este es una feria! ¡Aro, con mucho gusto! ¡Aro, con mucho gusto! Este valle me gusta. ¿Qué es? Se dilata mucho en poner línea aquí para el teléfono. ¿Qué? ¿Qué? Me cuesta más. ¿Qué? 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 No, no, no! ¡Noo, no, no! Si... No No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video